¿Qué tal gente motera? Hoy hablaremos de los nuevos derroteros que puede haber en MotoGP, otros nuevos países para las carreras. ¡Empezamos! Hace ya algún tiempo que Carmelo Espeleta, el delegado de Dorna, comentó que tenía pensado abrirse a otros países en cuanto a las carreras de Moto3, Moto2 y MotoGP. Lo que nadie pensaba es que uno de sus países preferidos parecía ser Arabia Saudí. Recordemos, hagamos un poco de memoria, Arabia Saudí es un país que está en guerra con Yemen, donde los derechos humanos brillan por su ausencia. El hecho de llevar allí MotoGP quiere decir más o menos que tú estás de acuerdo con el régimen saudí. Que por cierto, ya sabéis que asesinó a Casogui, en fin, hay mucha mierda en ese país, hablemos claro. Pues bien, como la pela es la pela que dicen los catalanes, parece ser que Carmelo Espeleta quiere llevar allí MotoGP. Debe ser que saca una buena tajada. A un circuito que todavía no está hecho, porque el circuito de coches de Fórmula 1 es un circuito urbano y no es apto para las motos. Pero ya sabéis que los de Arabia Saudí hacen un circuito en un momentín en cualquier sitio. Tienen espacio suficiente. Pues bien, lo dicho, es un país en guerra que además está en guerra con los Uttuíes, una tribu de la zona. Recordemos también que en Fórmula 1 hubo un bombazo cerca de donde se estaba corriendo la Fórmula 1 y el mismo Verstappen comentó que olía quemado y le dijeron que obviamente que no era su coche. Había caído un misil en una refinería de Aranco, allí cerca de donde estaban corriendo. Recordemos también que en el Dakar estalló un coche, que parece ser que también fue un coche bomba. No hubo víctimas, pero bueno, la cosa estuvo cerca. Se pensó en suspender el Dakar en aquel momento. Igual que la Fórmula 1, también se pensó en suspenderla de por vida para Arabia Saudí. Sin embargo, no se hizo ninguna de las suspensiones. Y ahora, el señor Carmelo Zpeleta quiere llevar MotoGP a Arabia Saudí. Independientemente de que pase o no una desgracia, que tenemos muchas papeletas para que en ese país pase una desgracia, no me parece de recibo llevar allí las motos. Está todavía por ver si será en el 2023 o será para el 2024. Pero de todas maneras, yo me niego en absoluto. Supongo que la mayoría de los pilotos tampoco tendrán muchas ganas de irse a correr a Arabia Saudí. Y vuelvo a decir lo mismo, los pilotos no se cuenta con ellos absolutamente para nada. Los pilotos son un cero a la izquierda. Y deberían reunirse, deberían sindicarse y deberían protestar y deberían tomar decisiones. Porque, repito lo que ya dije en otras ocasiones, son los que se juegan la pelleja. Y no me gustaría que MotoGP tuviese un bombazo y que alguno de los pilotos resultase herido o muerto. No es un sitio seguro para hacer carreras, Arabia Saudí. Ni para hacer carreras ni para muchas otras cosas. Así que Carmelo cambia de idea porque hay otros muchos países más tranquilos donde se puede llevar MotoGP. Y no un sitio que está en guerra. ¡En guerra, Carmelo! Arabia Saudí está en guerra con Yemen. Y puede caer un bombazo en cualquier sitio, incluyendo el circuito nuevo que quieren hacer en Arabia Saudí. No todo es dinero, Carmelo Ezpeleta. No todo es dinero y no todo son ganancias para la empresa. No, no, no. La vida de los pilotos, de los mecánicos y de toda la gente del circo de MotoGP podría estar en peligro. Esta es mi opinión. No estoy ni medio de acuerdo. Estoy totalmente en contra de que se cerebren carreras en Arabia Saudita por lo anteriormente dicho y por los derechos humanos que allí se los pasan por el forro de donde ya sabéis. Y esta, como digo, es mi opinión. Hasta otra ocasión, moteros. Es una noticia que me ha dejado bastante mal cuerpo. Hasta otra ocasión.